¿Qué pedo cabello se enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy A su segundo noticiero de la semana, recuerden que ya vamos a estar subiendo 3 noticieros, así es Muchas noticias aquí en el canal, todas robadas, todas, yo no hago ninguna, todas las robo, así es Entonces, las noticias de esta semana son que Sakurai casi se nos muere Que va a haber arenas de los eSports en las universidades Que la cochinada vende como siempre Y se les acabó el chiste de los que le mandan a Fortnite por lo de los bailes Entonces pues nada, vamos a darle Para que estén felices, las universidades van a tener arenas de los eSports La mía no, porque somos jodidos Para las universidades de Estados Unidos, la práctica de los deportes siempre ha sido algo muy importante y esencial Como para cualquier otra institución Pero sabemos que les dan mucho apoyo, desde porristas, estadios, sus propias playeras, patrocinios, etc Es por esto que van a ser ahora arenas de los eSports oficiales y super equipadas Para que quepan así 500 asistentes, que esté todo super mega equipado Que el equipo de los eSports tenga su propio nombre Que tengan todo listo para tener un evento de eSports ahí en la UN La primera va a ser en Florida y es la de Full Sail Winter Park Que en español sería suscríbete a WF de Juegos Ellos hicieron una inversión millonaria, hicieron una inversión de 6 millones de dólares Para construir esta locación y apoyar a los eSports de su universidad Yo creo que todas las universidades deberían seguir este ejemplo, quizás no con tanto varo Pero sí apoyar Sakurai se nos moría Así es, como lo escuchas, Sakurai se nos estaba muriendo Pero es invencible, él es un dios Él nos cuenta que durante los desarrollos, todos sabemos que ha tenido varios problemas en el Smash Problemas de salud en general, porque él es muy, muy, muy trabajador Y no se quiere ir nunca hasta que ya haya terminado lo que quería hacer ese día Así que aunque entre a las 8 de la mañana, él se va siempre mínimo A las 10 de la noche, él afirmó esto en una entrevista Y dijo que en este Smash, tuvo que recibir tratamiento intravenoso para continuar Porque ya no podía hacer nada Así es, él dijo que tenía dolores muy fuertes de estómago Y esto le provocó una deshidratación tremenda y una gastroenteritis también Puff, que no podía con ella Él dijo que era el mejor del mundo, que se lo podía tanquear Y llevaron su tratamiento intravenoso hacia donde estaba trabajando Y ahí se la echó, pum 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 Y se la libró como en dos días, ya estaba bien Así es, este wey no dejó de trabajar ni un solo segundo en el Smash Para traernos el mejor juego de la historia Dijo que los únicos días que sí tomó descanso fueron el 22, 23 y 24 de diciembre Pero ya el 25 estaba dándole al DLC de Papi Joker Así que Sakurai te amamos La cochinada vende, la cochinada vende y siempre lo va a hacer The O-Life 6 está dominando las tablas de ventas en Japón Así es, hasta el momento de la grabación de este video Lleva 26,442 copias vendidas en este momento Recordemos que estas tablas se hacen con base con lo vendido en la semana Así es, es solamente de la semana En su racha inicial vendió todas estas copias El Smash sigue detrás de este juego por como mil o dos mil copias Que no es nada si te pones a pensar que el Smash salió desde diciembre Entonces la cochinada vende pero Mario vende más Si no conoces este juego es un juego de peleas en el que hay varias pirujas Que es por lo que todos lo conocen Con mucha pechonalidad y van a ir saltando y hay modo foto Y parece que tienen relaciones y cosas así Cochinas pero está bueno el juego, está buenísimo el juego Mewtwo forrado, si sabes a lo que me refiero Así es, Mewtwo está preparado porque se acaban de registrar los derechos de un hombre De Mewtwo Armored, así es, Mewtwo con armadura Y esto apoya a un leak que se acaba de hacer de muchas cosas de Pokémon Que dicen que según las nuevas versiones de Pokémon Así en vez de la Mega Evolución o de Formas a Lola o todo esto Va a ser la versión Armored, o sea armada O sea suscríbete a Wefere Juegos Entonces dicen que va a ser así, no sé Hay registros de Charizard, de Blastoise, de varios iniciales De varios Pokémon que conocemos como Flygon por ejemplo Pero Mewtwo Armored se acaba de registrar recientemente Y no se sabe, puede ser dos cosas Puede ser el humo que les acabo de decir Que es esto del leak que lo confirma Y que va a haber evoluciones Armored O puede ser para la nueva película O bueno el remake de la película de Pokémon Que Mewtwo sale con esta armadura Entonces puede ser cualquiera de las dos Yo digo que si es para el juego Porque no creo que registren eso de la película O a menos que quieran sacar juguetes con Mewtwo Con la armadura y así Pero yo digo que si es del juego Espero por favor, ya quiero ese juego Por favor, lo amo, amo Pokémon Harry el sucio Potter Así es, Potter regresa más parado que nunca Porque va a haber Potter paradas en este juego Así es, Niantic, desarrolladores de Pokémon GO Desde hace mucho se sabe que están haciendo un juego Dedicado a Harry Potter al estilo de Pokémon GO Se va a llamar Harry Potter Wizards Unite Este juego te va a permitir luchar contra mortífagos Contra dementores y diversas criaturas Del mundo mágico de Harry Potter Vas a tener hechizos Entre más objetos consigas en las Potter paradas Vas a tener más poder Y más hechizos Y vas a ser el mejor mago de la historia Ustedes que dicen, están emocionados Les vale verga A mí lo personal estoy en un punto intermedio Siempre me gustó mucho Harry Potter Pero nunca al nivel así como de Así exaltarme por este tipo de cosas Así que estoy normalón Pero se ve interesante Lo vamos a tener aquí en el canal Hay un nuevo modo en Apex O eso creíamos Hay una nueva manera de ver Apex Gracias a un bug Así es Una nueva manera de ver Apex Porque un bug reveló un lobby secreto Que nunca se había visto Todos teníamos una sospecha ligera Que en Apex pues Ven que todos los juegos va a la Royale Cuando vas a iniciar una partida Te ponen al personaje que vas a usar Y así como que en lo que cargan las texturas Ponen además personajes A todos los que van a jugar en la partida Y este Y pues todo va cargando En Apex es muy conocido Porque esto no pasa Esto se anula totalmente Y en vez de hacer esto Escoges a un personaje De las leyendas que te ponen Hubo un bug recientemente Que reveló el lobby secreto Así es En vez de que cargara Lo de la selección de personajes Esta persona escogía A su personaje De a su leyenda Y en eso se ponía Un lobby secreto En el que se ve Unos monos horribles O sea se ven todos los de Apex Pero en gráficas bajísimas Texturas horrorosas Pero se ve Este Como están esperando Para entrar al juego O sea para entrar a la nave De donde se tiran Esto está muy interesante Porque quiere decir que Forzosamente se tiene que hacer Este proceso Lo quieras ocultar o no A mi me parece interesante Creo que está padre Y creo que Apex Es un muy buen juego Comparado con otros Battle Royale Y creo que puede destacar Quizás si pueda rebasar a Fortnite Creo que ya pasó demasiado tiempo Para que solamente Forme un mame Y si está Duro todavía La película de Doom Así es La película de Doom Esta es una película Va a salir en otoño De este año Falta muy poquito Sin embargo Se ha revelado Muy poco material La película se llama Doom Annihilation Y esta va a tener Una historia En la que Unos Marines Reciben una llamada De auxilio De una base lunar Llegan Y está infestada De demonios Y como cosas Zombies Y cosas así Como en el juego De Doom La verdad es que En el trailer Más bien es como un teaser Pero se ve bastante interesante Los efectos se ven normales No se ven ni increíbles Ni malos Entonces Podríamos darle una oportunidad Hay que esperar Hay que esperar A ver como Como se ve más adelante En el desarrollo Pero hasta ahora Le doy Una buena oportunidad De que puede ser Una buena película Una consola de Google Eso es lo que nos estamos pensando Todos aquí En el Team Web De Juegos No es como tal Una consola Pero va a ser un servicio De streaming De videojuegos Ellos ya habían anunciado Esto previamente Pero no se sabía Más o menos Para cuando No sabíamos Si iban a tener Este controles Consolas O que iba a ser Pero hoy Se demostró Que va a haber Un control Para esta consola O este servicio De streaming Este control Es muy parecido A un DualShock 4 De Play O también hasta Es un poco parecido Al Switch Pro Al control de Switch Pro Este que está por acá La verdad se ve bastante cómodo A mi se me hace bastante ergonómico Creo que si está un poco Copiadito Pero no importa Los controles O sea está muy cañón Hacer como un control Diferente O sea que quieren Que se te amarre las manos O que Lo que me impresionó Es que tiene Un botoncito De habla por voz Que es para hacer comandos Y decir cosas Que quieres hacer Por ejemplo Yo creo que vas a decir Así como Reproduce tal juego Y en vez de estarlo buscando Te lo va a poner instantáneo Y ya No se sabe todavía Muy bien Como va a ser El servicio de streaming No se sabe Desde donde vas a poder Streamarlo Santi en su video Dijo muchas cosas Yo digo que Casi todas se las inventó Porque es información Que está circulando Pero no toda está confirmada Yo digo que vas a necesitar Una computadora Algo potente Para correr los juegos Porque no es así como que Por simple streaming Ya te den las cosas O el procesador De tu teléfono No influya O de tus cosas De tu tele No sé Todavía no se revela bien Pero el 18 de marzo Se va a revelar Este control Y esperemos que revelen Más cosas De esta consola Consola Entonces Ahí la dejo La verdad Se ve bastante interesante Te mueres por Fortnite Y esto es literal Así es Se ha confirmado Un bug en Fortnite Que hace que te mueras Así que te peles Porque Llegas a la zona De Fatal Field Y así justo cuando entras En una zona específica Que hay unas rocas Aquí les vamos a dejar La foto en específico Entras en esa zona Y te mueres Así instantáneo Te mueres Esto fue Dicho por un usuario De Reddit Queriendo hacer Como una creepypasta Vamos a traer Una teoría De por qué Pasa esto Pero muchos usuarios Han confirmado Que esto les pasa Haciendo videos De entrando a esta zona En específico Y muriendo su personaje Al instante ¿Por qué será? Si será un bug Será algo intencional De Epic Para hacer algún tipo De evento No lo sabemos La verdad Está bastante raro Va a haber un nuevo Vehículo de Fortnite Así es Un nuevo vehículo de Fortnite Que va a llegar En la actualización 8.1 Y es como una bola De hamster Por así decirlo La que avanza Es un vehículo Solitario Y enfrente Tiene como Este destapacaños Que se supone Que todos pensamos Que va a ser Como para jalarte O sea que vas así En lo plano Y si quieres subir acá Lanzas el destapacaños Y te jalas A esa sección Se ve bastante interesante Esperen Lo va a llegar En la actualización 8.1 Se ve bien Y yo lo espero Con ansias La última La última y la más importante De todas Porque ustedes vinieron A este video Por esto Las demandas canceladas Así es Como lo escuchan Las demandas Todas Fueron suspendidas Para Fortnite Todas Las que tienen que ver Con bailes Esto porque es Por lo que ya les dije Hace mucho tiempo Ya desde hace mucho tiempo Les dije que esto No iba a proceder En lo absoluto La Suprema Corte de Justicia De Estados Unidos Dictó lo siguiente Que todas las demandas Por bailes Serán improcedentes Por dos cosas Una Si ya se había negado El registro del baile Como tal Y en todo caso Debería ser Una apelación A dicha Actuación De la autoridad Administrativa Que registra Ese baile Y dos Si ni siquiera Tienen un registro O un intento De registro previo Entonces Si ni siquiera Han intentado Registrar sus bailes Ni siquiera Vayan O sea prácticamente Nos estén chingando Tenemos muchas cosas Que hacer Y dejen a Epic En paz Yo les dije Que esto no iba a proceder Es muy diferente Reclamar algo Que ya tenías registrado Y decir Oye que pedo Que lo estás usando Así sin mi permiso Ahí si ganas Absolutamente Está muy difícil Que te ganen Este asunto Pero si no tienes Ni siquiera un registro Y alguien lo usa Pues ni pedo Porque no lo registraste Y sobre todo Hay coreografías En específico Como la de Carlton O los de un rapero Que no se pueden tomar Como coreografías Más bien son como Pasos de baile O interpretaciones artísticas Que hacen Pero eso no se puede registrar Lo podría registrar Como coreografías Y durará un poco más Pero pues ni modo No es posible El registro de este tipo De bailes Y también Los que ya registraron Y les negaron Pues ese es su pedo No es pedo De la suprema corte Ni siquiera Tampoco de Epic Entonces Ganó Epic Ganó Epic Y ganó el Gandayismo Porque la gente Si es un poco Gandaya este asunto Creo que aunque Lo puedas hacer Es de esas cosas Que no haces Sabes O sea es como Te puedes robar Un gancito de Luxo Si pero no lo haces Pero pues bueno Son cosas que pasan En la industria Siempre van a pasar Y esta vez Epic ganó Y yo dije Desde el inicio Que iba a ganar Ahora si pasemos A la parte de preguntas La primera dice Hey que onda reenchufe Que piensas De los 9 DLC De Jump Force No estas decepcionado Porque no esta Tsuna Yo también lo quería Con los Bongola Gear Y para cuando Unas retas Espero que me respondan Saludos Desde Sinaloa Que bueno que tu foto Es gone Justo estoy viendo Hunter x Hunter Me gusta mucho Veanla Es una serie Uff Neta es uno De los mejores animes Que he visto Pero bueno Para responder tu pregunta Pienso que Están de acuerdo A las licencias Que ya tienen El otro día vi un video Que era muy cierto Que decía que Jump Force No iba a gastar Más en nuevas licencias Así que si te fijas Todos los personajes Que van a meter Son de marcas Bueno de animes Que ya están dentro Del juego Con otros personajes Creo que All Might Era una inclusión Precisa Creo que era Así determinante Bakugo Creo que está Yo hubiera preferido A Todoroki Creo que Biscuit Este No se me hace Tan buena elección De Hunter x Hunter Pero bueno De los demás Creo que están bastante bien Este Hitsugaya Me gusta mucho Este Grimjo Yo prefiero A Ulquiorra Madara Uchiha Está bien Y de los demás La neta No me acuerdo En este momento Pero en general Creo que era un buen grupo Johan Reyes Y muchos números Me dice Hola Una pregunta ¿A qué youtuber sigues? Saludos desde Torreón Pues saludos hasta Torreón Sigo Casi no veo Youtubers en español Me gusta mucho O sea Desde hace un chingo El Fede Lobo Longrot Whatever Tomorrow Me gustaba hace muchísimo Cuando empezaba Stretch Y me gustaba Y en inglés Veo a React Channel De Fine Bros Entertainment A MatPat Veo Screw Attack Que ahora solamente se llama Dead Battle Glob Q Veo un chingo La neta Me gusta mucho Maximilian Dude Veanlo desde Peleas Está muy bueno A varios La verdad Saludos AMG Youtube Me dice No es por ofender Pero mereces más subs De los que tienes Debes subir contenido Mucho más seguido Y famoso Como Fortnite Apex O PUBG Aunque ese no tanto Haz directos Solo para la gente Que te conozca a ti Y no wefre juegos Me gustan tus videos Y te mereces más de 100 mil suscriptores Por el fin y al cabo Es tu canal Y tus decisiones Así que nos vemos Mr. YouTube Un saludo Pues muchas gracias a ti Muchas gracias en serio Gracias por decirme Que me merezco más Cuando no me lo merezco Soy un pendejo Pero No En serio Muchas gracias Gracias por el apoyo Pasemos lo que podemos Estamos tomando Pues mejores decisiones Últimamente Estamos subiendo videos Más seguido De temas más Controversiales Temas más actuales Que les gustan a ustedes Espero que les sigan gustando Déjenme en la parte De los comentarios Díganme Te amo Así nada más Congan te amo Si si les gusta Para ver cuántas También ven la parte de preguntas Estas fueron todas las de hoy Espero que les haya gustado Los amo Los veo en el siguiente video Bye Soy tu profe Mejor dicho Profesor Adiós